Por medio de la automatización, Soriana ha hecho más eficientes los procesos de entrega de sus centros de distribución a las tiendas. Con la instalación del sistema Sorter en el 2009 en su centro de distribución en Salinas Victoria, la empresa prepara los pedidos de cada tienda de manera automática. Así se disminuye un 15% sus tiempos de entrega y aumenta un 44% su productividad. Una vez recibida la mercancía, recibimos a través de los códigos DUN-14 y ELEAN-13, pasamos la mercancía en forma automática a lo que es el área de distribución. Nuestro sistema nos clasifica la mercancía y nos dice si es para Sorter o es para el sistema tradicional que es para Picker, que son los patines eléctricos. Entonces, una vez que ya está identificado, cada bulto lo etiquetamos para que ya sean los escáneres del Sorter o las pistolas de radiofrecuencia, que es con lo que distribuimos a través del Picker, podamos dejar los bultos en lo que es la tienda. El Sorter es un sistema de clasificación automática que lee los códigos que trae cada caja de mercancía y coloca el pedido correspondiente a cada tienda. Una vez que el escáner lee el código que va en cada caja, en la parte de arriba, en cada una de las estaciones de la salida de la tienda, las zapatas del Sorter lo desvían. Los artículos que por sus dimensiones son más pequeños, los subimos en unos contenedores de cartón para aprovechar el volumen que podemos subir por el Sorter. De acuerdo con la compañía, el sistema que operan, que tiene 200 salidas para preparar pedidos, ocupa el cuarto lugar en los sistemas Sorter más largos de Latinoamérica. Hay pocas empresas que aplican esta tecnología en negocios como el nuestro. Así es. Para usar de forma más eficiente el espacio, se acomodan los pedidos terminados en racks verticales, que se suben por medio de una grúa y luego se acomodan en los camiones de entrega. Este es el CEDIS más grande que opera la compañía, con 57.500 metros cuadrados de extensión y casi 900 empleados. El año pasado se embarcaron poco más de 57 millones de bultos entregados a las 176 tiendas que atiende este centro. Otro CEDIS se ubica en Monterrey, en el que se manejan productos perecederos, especialmente frutas, verduras y cárnicos. Tenemos una ficha técnica de cada uno de los productos, que se basa en el peso, en las dimensiones, en la dulzura, dependiendo del tipo de producto. Y nuestros auditores de recibo verifican las especificaciones de los productos cuando los recibimos. Si pasan ya, le damos entrada al reciclo. Nuestros proveedores, ya sean agricultores o mayoristas, nos traen los productos aquí. A cada uno de los centros de distribución de perecederos hay ocho a nivel nacional. Está este de Monterrey, hay uno en Hermosillo, hay otro en Chihuahua, en Guadalajara, en Tutitlán hay dos y en Villahermosa. Este CEDIS se concentra en mantener la frescura de los productos, por lo que desde que se reciben los alimentos, se aplican pruebas de maduración, temperatura y dulzura de cada fruta. Primero que nada, vamos a checar lo que es temperatura del producto. En este caso, checamos la temperatura al momento de muestrear, muéstralo a la cámara por favor. Si, a la cámara. Si, en temperatura estamos excelente, traemos un margen de 3 a 6 grados, o sea que está excelente cuando la temperatura siga bajando, seguramente va a llegar hasta los que son 5 grados. Posteriormente, los alimentos son almacenados en cuartos fríos, cuyas temperaturas van de los 0 a 2 grados en el caso de las frutas. Y hasta de 29 grados bajo cero en el caso de las carnes. Tenemos en total 8 cámaras, 7 que están a una temperatura como esta, perdón, 5 que están a una temperatura como esta, 2 que están entre 20, menos 20 y menos 25 grados, y una que está a temperatura de lo que es la nave del CEDIS. Desde este CEDIS se embarcan casi 166 mil toneladas de producto por año. Gracias. 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 Gracias.